¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! No sé, no sé, después tan así. ¡Vale! 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 Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¿Qué quieres? ¡Gracias! 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 ¡Hasta más, 똑같os! ¡IP! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Nada, raso! ¡Luca! 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 ¡Papá! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien Chico, vayámonos a ver si nos viene. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Ariel? ¿Ah? ¿Qué hora es? ¿Qué va a ser? Llamarle... A ver, dame un contador ¿Qué le pasa al auto? ¿Le puedes pedir el auto a tu madrina? Fíjate ¿Tú fuiste un auto a tu dollars de hierro en el hogar? En el garaje hay esas guayas que la... ¿Ah? No No Acá abajo El bonio acá ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale!' ¡Vale! ¡Vale! Gracias. 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos por adelante! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! Tomarse! ¡El nuevo viene! ¡Un pa! ¡Arriba, aleba! ¡Escale, ¡escale que cuente!!! ¡Arriba! Gracias. 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 Gracias.